La otra nos lleva a Matarazón. ¡Salúdame! ¡Hola! ¡Qué vergüenza! Se piensa que hemos vuelto hace un año y ya llevamos mucho tiempo sin hacer videos y ya da un poquito de corte. ¿Ya viene nuestro metro? ¡Vamos para Sol! ¡Vamos a hacer un gran recorrido! ¡Que sea de noche! ¡Vamos a Sol! Ya viene nuestro metro. ¡Suscríbete al canal! 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 una peli ahí o algo. Ah, bueno, tal vez es eso, Dami. Mira, amor de santa. Es papá, no? Y nada, chicos, aquí están grabando, mirad. Hemos venido a nuestro propio set de grabación. Y yo puedo hacer de actor principal, eh? Tranquilamente. ¿Quiere pasar caminando por la película? No, no, no quiero pasar. Quiero que me contraten para algún día pasar en alguna película. Lo ha preguntado, lo ha preguntado. Nada, que dicen que puedo ser actor principal. Y eso, chicos. Hemos venido a hacer un pequeño tour para mostraros cómo Madrid se viste en estas épocas tan bonitas como las navidades. Y vamos a ir por... Vamos a empezar aquí por la Plaza Mayor. Y esto es la Plaza Mayor, chicos. Hay muchas cosas. Se ha dado la vuelta. Vale. Vamos a empezar. Vamos a seguir. Lo primero que encontramos en entrar es el árbol... Grandotote. Hola. Tiene una estrella de cuatro puntas. ¿Por qué cuatro si son cinco? Para que se diferencien que se les va. Para que sepan que esto es de la Plaza Mayor. Y pues nada, chicos. Seguimos caminando un pelincito. Mira, los edificios también tienen... Ah, ¿verdad? Tienen lucecitas. Ahora os enseñamos cómo están los edificios de aquí que no se... Estaban reformas el año pasado. Ahora os lo enseñamos. Mira. Mirad los luces. Son velas. Están todo en todas las... Mami. En todas las estas. En todas las casitas. Aquí vemos a Miss. Aquí hay... Aquí hemos venido aquí primero porque aquí hay unos mercadillos donde puedes comprar cosas y así hay cosas muy chunillas. Vamos a entrar también al mercadillo. Y veremos qué podemos ver, qué podemos encontrar. Con la bonita. Sí, 15. Esas de la grande. Luego todas las demás son más baratas. Ah, vale. Esas son... ¿Qué horas? ¿Qué más? De esto... De 9 y de 10 a las 15. Dame un arreglocito que la llevan. Aquí está Miss negociando para ver si le regalan uno. Venden madera. Ay, no, eso es para las puertas. Para decorar las puertas de casa. ¿En serio? Sí, las pones en las puertas y está así puertas de todo. Ah, pues chicos, mirad. Esto es todo del Belén. Aquí hay piezas para encontrar a María o a José. Unos jarroncitos. Hola, mira, unos jarroncitos son pequeñitos. Mira, esos platanitos. Estos son para... Hola, mira, aquí están las vírgenes. Mira, niño Jesús. Qué chulo. Mira, aquí están, amor. Los pulpos. Los famosos pulpos. Eres un amor. No toques, no toques, por si acaso. Sorpresa, mira. ¿Qué vendrá aquí? Nadie lo sabe. Yo sí sé. Tampoco lo compraré. Mira los pulpitos, amor. Compramos un pulpito. ¿Cuánto? Diez. Diez. Todo barato. Chicos, aquí hay orejeras. Aquí hay cuernos para los que todavía no saben que lo llevan. Es el papá de Tato Loco. Está loquísimo. Aquí tenemos más cositas para el Belén. Muchos más pulpos. ¿Quieres un pulpo, amor? Hola, una mierda. Mierdas a 3 euros, chavales. Aquí hay un Papá Noel columpiándose. Aquí hay un Papá Noel que está loquísimo. Vamos, sube, venga, tú puedes. Está muy bonito, la verdad. Pero me he dado cuenta que en casi todos dan casi lo mismo, venden casi lo mismo. Aquí hay que buscar la ganga. Y yo tengo uno de verdad. Ella está viejo. No. Mira, este pues como él, pero es chico. Y más guapo. Sí. Este sí que parece viejo. Este sí que parece viejo. Mira, qué bonitos los perritos. Hasta que tuve uno de verdad. Más Papá Noel. Mira este. Este está más loco. Este se va a tirar. ¿A dónde vas, Papá Noel? No hagas esas cosas. Mi hermano se va a traumar. ¿Os preguntáis por qué Papá Noel llega tan rápido a todos lados? Ahí está la respuesta. Mira, mira, los niños patinando. Mira, 11 piezas de la cimera. Yo quise ser actor, pero nunca pude ser actor. Hola, hola, ¿tú qué ha pasado? ¿Por qué hay niebla? Porque está neblando. Está neblando. Hola, ¿pero qué ha pasado? ¿Se ha explotado algo o qué? ¿O están simulando la nieve, el invierno para las películas esas que están grabando? No, no. Es niebla. Ha bajado la niebla, eh. Siga ahí mirando cómo graba. Se me va a matar del cielo. Por algo me ha escogido este, porque es que es muy bonito. Ya tiene el del lobo. Los demás también están bonitos, pero es que este tiene adornos muy chulos, la verdad. Ya lo habréis visto antes. Mirad cómo mira. Está ahí todo pendiente de la grabación. En realidad, él quería ser actor también. Vamos a decirle que vámonos. Muy entretenido todo esto, ¿no? 58 años. Vámonos. ¡Oh, yo quiero jugar! ¡Oh, Dios! Créeme, ya estaban pasando a la gente ahí. El tercer plano. Aquí mirando las cosas que venden. Solo para poder salir en el plano. Están me van a poner aquí. ¡Yo quiero salir en la peli! No he salido en ninguna peli. Quiero salir en esta peli. Nada. ¡Hala, burger! Tal vez salen algunas pelis. ¡Eh, eh! ¿Qué quieres salir? ¡Eh, eh! ¿Te necesitamos? Sí, sí, sí. Venga, ya, bueno. Cuando quieras. ¿Qué quieres que salga? Tal vez sí que salen algunas. Si es que te metes a donde dijo el señor ese. A ver, ¿vosotros crees que doy para algo? O doy pena. O doy pena. Aquí era. ¿Cuánto cuesta la boca? ¿Cuánto cuesta más? ¿Otra más? Pregúntale la otra. ¿Cuál? ¿Y la otra también para elegir? ¿Me puedes dejar ver esta también? ¿Qué tal en la vuelta? ¿Cuál quieres, amor? ¿Cuál te gusta más? Me gusta este también. Este me gusta más porque es un peor más. Vale, pues este. Te conseguí. Sin pedirte en AliExpress. Llegabas en un mes o un año. O tal vez no llegabas, pero ahora te he conseguido aquí. Y ahora. ¿En la Navidad? Y es para mí. Feliz como una perdiz. Así está ella. Siempre es tan bonita. No se te ve, amor. Oye, ella siempre es tan bonita así. Así es su carita. Pero cuando se enfada es así. Hola. Quise comprar por AliExpress, pero eso ha tardado un año. Una eternidad, seguro. Y ya lo tengo. Tengo mamada, mía. Pues nada, chicos. He vuelto a pasar por ahí porque están grabando otra vez. Y esa toma es impresionante porque ya he pasado yo. O sea, que esa no la tienen que volver a grabar. Tengo que ver esta película porque va a recordar. Si salimos, triunfamos. Espérate que voy a salir de nuevo. Me paso por ahí y salgo otra vez. Oh, yo quiero salir. Chicos, siempre he querido ser actor en mi vida. Pero nunca me han dado ese papel tan bueno. Porque es que, mejor dicho, nunca me he presentado a ninguno de los castings ni nada de eso. Pero yo creo que sí doy, ¿no? Aunque sea doy para sombra. Aunque sea doy para sombra, ¿eh? Una sombra leve. Bueno, chicos. Pues nos vamos de aquí con nuestro pulpito. ¿Y ahora dónde vamos, mis? Vamos a sol. Vamos a ir a sol. Vamos a ver cómo se iluminan. Las enormes luces. Lo principal de Madrid, sol. Sol, ca. ¡Ve, ca, ca! Mira, chicos, aquí hay un Belén. Súper grande, por lo visto. Es la primera vez que lo... Bueno, que yo sepa, la primera vez que lo veo aquí. Eso es verdad, yo también. Y mirad la cola, loco. Una cola increíble. Increíble. Pues nada, aquí está el árbol, el famoso árbol que siempre está en Navidad. ¡Aquí no sabes para qué es esto! ¿Pues lo sabes, amor? A ver. A ver. ¿Para qué piensas que es esto? ¿Para qué piensas? Por ver al muñeco, algo de reciclar las luces de Navidad. Es que se puede echar las cartas, los niños. ¡Ah, no jodas! ¿En serio? Sí. Es que se puede echar la carta para Santa Claus. ¡Hala, qué guay! Ahí yo se lo veo cerveza. No, esto es para reciclar. Eso es para... No, no, tú no lo sabías, mentirosa. Sí lo sabía, porque cuando también hay... ¡Qué mala es! ¡Has visto que es ser un buen actor, eh, amor! A mi casa también la han puesto. ¡Miren, chicos! ¿Se puede entrar aquí o...? No, no. Anteriormente, en otros años, este árbol tenía una puertita aquí. Esa puertita se abría y tú entrabas y te hacías fotos por dentro. Pero este año lo han quitado debido al COVID, seguramente. Y pues ya... ¿Cuánta cosa que han quitado por el COVID? Pues ya no hay, ya no hay, no. Aquí estaba. Aquí estaba el Cortilandia. Vamos a enseñároslo un poquito. Para los que no lo sepáis. Estará muy bonito. Cada año será diferente. La temática era diferente. Y con luces ahí en las paredes. ¿El del año pasado no lo tenemos? Creo que sí. Si es que está el del año pasado, se apuntamos ahora el Cortilandia del año pasado. Se lo grabamos y creo que no está. A ver si lo han puesto, pero no está encendido eso, seguro. No, 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 no han puesto. Dije de aquí. Ah, es verdad, no han puesto nada, loco. Esto era el Cortilandia. Se me han puesto un dibujo y ya está. Pero antes, antes había aquí muñequitos que se movían. Y en la pared, en esta pared que ahora hay luces, había muchas, yo qué sé, muchos así, un proyector que te lo proyectaba todo bonito. Y súper bien. La verdad ya, ya no hay. El año que viene, gracias por nada. Y aquí está la nena un poco triste porque se han quitado su Cortilandia que ya tanto venía de pequeñita con su padre, y con su madre, y con su hermano. Yo nunca he venido, pero... Era muy bonito, era muy bonito. Pues nada amor, dile hola y adiós al año que viene. Adiós. Ha dicho que es para el año que viene. Adiós. Vamos a ir al año. Vamos a ir al par de. Hemos llegado a Callao. Llegamos a Callao. Si vemos que hay mucha gente, pasamos, vale. Y aquí hay que estar callaos. Pues nada chicos, estamos aquí caminando por la Gran Vía. Enseñándonos un poquito hasta llegar a la Pibeles. Y ahora vamos para allá. Síguenos, acompáñanos. Y yo te matas amor. Ay, ay que se me va, que se me va. Como te caigas me voy arriba. Camino de la gracia. Estamos en la bola. Estamos en la bola, señores. La bola del árbol de Navidad. Mira, ponen Navidad. A la feliz Navidad. Mirad chicos, qué bonita es. Se suele poner de muchos colores. Y por aquí se podía entrar. Que tampoco se puede este año por el árbol. Por el árbol. Por el COVID. Como en el árbol. Está animado con música y todo. Yo tocaba mucho de estas músicas ahí en el colegio con la flauta. Con la flauta. De verdad, me lo sabía de memoria porque no sabía leer las partituras. De verdad, de verdad. Eso es literal. Amor y felicidad parte de mi vida. Yo no sé en qué momento empieza esto. No sé, tía. Si no te sentimos nada. Está hasta las 11. No sé, se supone. Estamos esperando un poquitín porque va a empezar el espectáculo. Estoy congelando. Nos estamos congelando. Está un poquito de frío. Sí. No, 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 no. Pero ahí estamos. Aguanteta. Felicidad. La perección. Felicidad. 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 No te lo borran. Y un coleta. Ahora sí enseñamos cómo es esto. Esperamos poder verlos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho este tour por Madrid Para ver las luces Hemos pasado por la Plaza Mayor Gran Vía Sol Y terminamos en las Ibeles Espero que os guste mucho el video chicos ¿Y qué quiero decir, amada mía? No olviden dejar tu lindo comentario Suscribirte y dejar ese gran like Y nada más Con esto queremos haceros unas felices fiestas Y feliz navidad Que Dios os bendiga mucho Y un abrazo para todo el mundo Nosotros somos Miss y yo